...qué mala idea de entrada es hacer una película para un actor... ...si tenemos en cuenta que Noche de Venganza... ...es una película pensada para Jimmy Fox... ...que fue un actor que prometió en sus inicios... ...pero que poco a poco se ha ido diluyendo... ...quizá por mala lección en la mayoría de sus películas... ...dicho esto, este es un film de esos que se ven... ...y según está saliendo del cine se olvidan... ...es una cosa curiosa que el cine norteamericano... ...se gaste el dinero en películas donde no hay guión... ...donde todo lo basa en el carisma de su protagonista... ...y en este caso, repito que Jimmy Fox no tiene un gran carisma... ...pero además en una historia muy pobre y mil veces vista... ...de tal forma que te pasas toda la película pensando... ...esto lo he visto en esto, esto lo he visto en lo otro... ...esto me suena de, eso es malísimo... ...la historia es muy sencilla, hablamos de un policía... ...un policía de asuntos internos infiltrado... ...claro está, nadie lo sabe... ...y por una circunstancia dada van a secuestrar... ...a su hijo en un casino... ...y a partir de aquí tendrá que luchar... ...evidentemente contra todos los malos... ...siendo sospechoso tanto de la policía... ...como evidentemente de los malos que se lo quieren cargar... ...para que devuelva un botín robado a una magia... ...es que no hay nada como os decía... ...que merezca la pena destacarse... ...de una película bien realizada... ...porque eso sí tengo que decirlo... ...pero de una mala, malísima película... ...así que un 4... ...porque hoy también estoy generoso.